Noticias de la Gobernación A la persona se le va a entregar un boleto donde se le va a desprender la pestaña de lo que es el pasaje hacia la Quinta y con ese boleto al guardarlo, cuando estén de retorno puede mostrar el boleto y se le va a desprender la otra pestaña que va a ser el retorno de la Quinta hasta San Cristóbal, esa sería la primera ruta. Hay otra ruta circunvalación que está dentro del Cobre hacia Seboruco, pasando por la Quinta en circunvalación de tal manera que vamos a llevar unidades de 7 metros, que son unidades especiales para ese tipo de carretera, tipo de vía que es más angosta y van a estar movilizando a las personas que puedan dejar sus vehículos en Seboruco o los vayan a dejar en el Cobre y que quieran irse en la unidad de Trastache, nosotros los vamos a estar movilizando que ellos puedan ir hasta la Quinta y de la Quinta va a ir a Seboruco y así simultáneamente. Y la última ruta es una ruta que va desde la Quinta, que son los vehículos que van a estar exclusivos en esa vía hasta la Grita, donde en la redoma Rafa Lourda Neta van a dar el giro para dar lo que es una circunvalación dentro de la Grita a un costo de 10 bolívares el pasaje y las personas pueden movilizarse desde el santuario hasta el centro de la Grita para que puedan ir también a la Grita. Noticias de la Gobernación Noticias de la Gobernación